Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hemos agregado cierta resistencia a este mapa, que todavía no aparece en este mapa que lo hicimos hace un tiempo. Pero es algo que ha ocurrido recientemente y me refiero a lo que ocurre en los estados del sur. Aquí en estas zonas, básicamente, hay científicos universitarios que han documentado resistencia a herbicidas inhibidores de PPO solamente en condiciones de post-emergenia, furisa, fen, latofil, etc. Y no han logrado controlar a algunas poblaciones. Esto es bastante nuevo para nosotros con amaranthus palmeris. No así con amaranthus palmeris porque ya hace rato que tenemos resistencia post-emergencia al PPO hace más de 10 años. Así que esto no es cosa nueva para nosotros en el caso del amaranthus palmeris. El amaranthus palmeris es el que primero tenemos que vigilar en todo Estados Unidos. Yo creo que si ustedes se detienen a pensar un poco, debería darle a ustedes un poco de precaución para que tengan precaución con respecto a esta maleza. Hay que entender cuán agresivo es esto, cómo puede difundirse rápidamente en un área y qué competitivo se vuelve. Y esto, se los voy a contar en unos momentos, como dije anteriormente, se está difundiendo, está saliendo de su zona típica en nuestro país. Si tuvieras que dibujar un mapa de dónde estaba en el pasado, sería más o menos por esta zona, pero ahora, como vieron en el mapa anterior, la depositiva anterior, se ha movido más hacia el norte. El amaranthus palmeris es el que se fue hasta mi llegar, y está casi tocando de nada, prácticamente, o sea que ha salido de su geografía, frecuente de su geografía típica, y por qué. Porque esta especie de amaranthus es la predominante en Estados Unidos de este momento, y será más o menos por qué. Sabemos nosotros por qué hemos documentado algunas instancias de difusión de la maleza. Sabemos que el amaranthus palmeris ha sido difundido por las cosechadoras. Muchas veces es difícil limpiar las combines, a veces se utiliza la máquina que antes se utilizaba en la zona sur de Estados Unidos, pasó a utilizarse en otros estados del norte, y entonces se ha difundido la maleza. Esto es una manera, y esto está documentado, pero la manera básica ha sido a través del traslado, el transporte de semillas, de alimento balanceado, de alimento animal, o sea que esto está íntimamente relacionado, estas industrias están íntimamente relacionadas como causa por la difusión del amaranthus palmeris. Y la Universidad de Missouri también estuvo investigando esto. En mi estado lo noté al principio, en las zonas cercanas al río, en realidad no tenía nada que ver con el flujo del río. Yo no entendía mucho por qué veíamos a marantus palmeris en el cauce del río, en el fondo del río, en nuestro estado. Nosotros hemos hecho un estudio que ha completado todas estas investigaciones, hemos estudiado los tractos digestivos de 237 patos. Ustedes saben que los patos son migratorios en Estados Unidos, se trasladan del norte al sur, en donde hay amaranthus palmeris y después vuelven al norte nuevamente. Nosotros establecimos la hipótesis de que quizás estos patos también estaban transportando semillas. Nuestros datos iniciales de los 237 patos que juntamos y que limpiamos, nosotros limpiamos el aparato digestivo, le limpiamos las semillas, estudiamos, plantamos estas semillas en el invernadero. Y vaya sorpresa, nos dimos cuenta que el 26% de las muestras, de hecho, eran semillas de amaranthus, de especies de amaranthus. Así que confirmaron que son los patos que lo transportan y que los han venido transportando todos los ecosambios. Como ya dije, no tenemos que subestimar a esta maleza. La Universidad de Arkansas se hizo un estudio hace unos años en un campo que nunca había tenido especie de amaranthus. Me he hecho de ustedes, a lo mejor están en esta categoría, a lo mejor ustedes están sentados acá, no tienen ahora un problema con amaranthus, se escucharon hablar de los amaranthus. Esta persona tomó, este estudio, tomó una situación en donde simuló un escape de maleza. 20.000 semillas de amaranthus introducida en una superficie de un metro cuadrado en un campo que nunca había tenido amaranthus anteriormente. Y después del primer año de la introducción, esta fue la introducción inicial, pero estos puntitos indican la difunción a partir de la combine, de la cosechadora-trilladora. Y un año después de la introducción vemos cómo se difundió. Y yo debo señalar que esto es un escenario en donde están tratando de hacer el control de malezas mejor que pueden. Hacen todo lo que puedan para controlar la maleza, en este caso, dos años después de la introducción, sin embargo, a través de la cosechadora, vemos resultados de escapes de malezas. No tenemos un mapa del tercer año, un gráfico del tercer año, pero acá podemos ver que el tercer año después de la introducción teníamos un 50% de infestación prácticamente. Eso fue en el primer año. En el segundo año tenía entre 12 a 31% de infestación, pero al tercer año más del 95%. Perdón, el primer año era 0,5%. Esto nos muestra lo que puede hacer de lo que es capaz el amaranthus palmeris, por lo tanto, le digo, no subestimen esta especie. Hay un par de cosas que hacen que esta maleza sea problemática. Les voy a repasar rápidamente algunos de estos factores. Primero es que en promedio tenemos 250 a 300 mil semillas por planta. Es una de las malezas o de las especies de amaranthus que más semillas produce. Esto se hizo en condiciones controladas, pero si ustedes tienen una sola planta en el campo, puede llegar a producir un millón de semillas por planta, una alta producción de semillas. También tiene patrones de germinación continua. Estos son los datos de Estados Unidos, pero a mí se me ocurre que es bastante similar para la campaña de ustedes. En todo el año, todas estas barras indican un evento de germinación. O sea, no quiere decir que germina solo de una vez, sino que germina varias veces durante el año. Y eso quizás es uno de los problemas más significativos con esta maleza. También es dioesia. De esto hablé en la presentación que hice ayer, pero lo voy a mencionar brevemente una vez más. Esto significa que el polen transfiere de macho a hembra, de masculino a femenino. Hay flores femeninas y masculinas en el amaranthus pelmira, en el polen. Tiene que pasar de la masculina a la femenina. Y lo importante de esto para todos ustedes es que este polen también transfiere el carácter resistente, de resistencia social. No se trata solo de luchar contra la transferencia de semillas, aunque eso es muy importante, como ya lo mencioné. Pero una vez que el amaranthus pelmeris infesta un área, se trata del problema. El problema principal es que se transfiere también este carácter de resistencia. Y esto es lo que complica mucho a esta maleza. Y por último, como probablemente ustedes ya saben, es una de las malezas más competitivas en la producción de soja para nosotros. Dos plantas y media por metro de hilera produce una baja de rinde del 80%. Hay numerosos ejemplos en Estados Unidos con amaranthus pelmeris resistentes, en que el productor ha tratado, ha intentado gastar mucho dinero y al fin de año así se ve el campo, o peor todavía. Y no pudieron cosechar nada prácticamente, y esto ocurrió con soja, con algodón y con otros cultivos también. Entonces, el problema con esta maleza, y quizá algunos de ustedes me escucharon ayer, y estoy seguro que esta diapositiva también la mostré ayer, pero le estamos pidiendo a ustedes y le estamos pidiendo a los productores de todas partes que pasen de una determinada situación, que es una situación simple, lo sabemos, a una situación más compleja. Sabemos que no es fácil hacerlo, y yo diría que no hubo muchas veces en mi vida que yo hubiera querido hacer eso, pasar de algo fácil a algo difícil, y entiendo que los productores no estén dispuestos a hacerlo, pero hay que hacerlo a la hora de manejar el amaranthus pelmeris, y si no, vamos a estar en una situación que es inviable desde cualquier punto de vista. También ayer les conté que tenemos un grupo que se llama Take Action, Tomemos Acción. Yo invito a que se formen en grupos los productores con las universidades, con los investigadores, para poder avanzar y para lograr cambios. Nosotros hemos logrado hacerlo en este grupo en Estados Unidos, que se llama Take Action. Esto significa simplemente que como productores en Estados Unidos, los de Estados Unidos y los de acá también, tenemos que hacernos cargo de la situación, volvernos dueños de la situación. Nosotros le pedimos a todos estos productores que hagan muchas cosas y hacemos mucha publicidad. Una de las publicidades que se ven en nuestras revistas es esta, y simplemente se le pide a los productores que piensen más allá de los herbicidas. Yo no sé qué ocurre con ustedes, pero en los últimos 10 o 15 años en Estados Unidos, hemos tenido un buen control de malezas y no teníamos que pensar más allá de los herbicidas, pero ahora sí tenemos que considerar otras cosas. Tenemos que pensar en cultivos de cobertura, en achicar el distanciamiento entre las hileras. Hay muchas cosas en esta lista que podrían considerarse un componente, que podría ser parte de un buen programa que incluye un buen manejo de herbicidas, por supuesto. También tuvimos que volver a capacitar a nuestros productores en temas de monitoreo. ¿Esto qué quiere decir? Buscar a las malezas adentro del campo, en lugar de ir con la camioneta y verlos desde lejos. Hay que meterse en el campo. Con Almaratus Palmeris, en particular, teníamos que fumigar antes de que tuvieran el tamaño de 10 centímetros, porque si no, llegábamos tarde para la aplicación. O sea que tuvimos que reeducar a los productores para que tengan noción de qué quiere decir 10 centímetros. No es así de alto, sino que es mucho más bajo. Los herbicidas efectivos que hemos dejado en nuestro arsenal solamente controlan el Amaratus Palmeris de 10 centímetros o menos. Una vez que supera ese tamaño, ya no nos tiene que importar porque no lo va a controlar de ninguna manera. Apenas un 10% de control. Pero la verdad que si vamos a controlar solamente el 10% a malezas muy altas, ¿para qué vamos a gastar el herbicida? Porque no lo vamos a matar a la maleza. Así que tuvimos que volver al monitoreo para identificar bien el tamaño. Otra razón por la cual tenemos que monitorear es cómo vamos a saber qué es lo que está invadiendo nuestros campos. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora en Estados Unidos con Amaratus Palmeris. Si uno no sale al campo, no se mete y ve, no se va a dar cuenta. En esta imagen vemos qué es lo que encontramos en Missouri sin saberlo. Esto es Amaratus rudis, el cáñamo común en la mayoría de nuestros campos. Estas son las especies que tenemos en Estados Unidos. Pero este que tenemos al lado, que es más grande, el Amaratus Palmeris, es nuestro nuevo invasor. Y a menos que no salgamos al campo a mirarlo ahí desde al lado, no nos vamos a dar cuenta que existe. Como ya dije, hace falta un esfuerzo muy importante en reeducar al productor en términos de tamaño, de malezas, etc. Y a poder identificarlas. Otra cosa que podemos hacer, y ustedes probablemente se van a imaginar que voy a hablar de esto, es tratar de buscar mecanismos de acción multiefectivos. Pero todo esto hay que incorporarlo con todo lo que ya vengo diciendo de antes. Eso es lo que estamos destacando. En esto estamos insistiendo en Estados Unidos. Nuestra iniciativa educativa que nosotros hemos emprendido con nuestros productores es justamente hablarles sobre los mecanismos de acción. Esto es lo más importante que podemos hacer. Porque cuando le decimos a los productores que utilicen herbicidas de efectos múltiples, ¿cómo saben cuál es esto si no reciben la capacitación? Entonces, hemos lanzado muchas publicaciones que solamente contienen información que le dice al productor qué es lo que contiene el herbicida que está aplicando. Entonces, en estos gráficos puede saber que está fumigando con un ALS, con un glifosato, pero también va a tener que aplicar otro ALS. Y a veces ni saben que hicieron eso, ni se dan cuenta que hicieron eso. Y entonces, esto solamente los va a llevar a más problemas. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Algunos comentarios sobre el amaratus específicamente, y creo que ya termino con el tiempo que me corresponde a mi presentación. Esto tiene que ver con nuestro abordaje en Estados Unidos, pero me parece que también se aplica a ustedes una manera que nosotros estamos manejando la resistencia al amaratus es con herbicidas residuales pre-emergentes. No tenemos otra posibilidad que hacer esto. En mi estado en particular, más del 90% de la superficie cultivada se aplica a herbicida residual pre-emergentes. Hace 10 años no era así, pero hay una razón por la cual lo estamos haciendo ahora, por el amaratus, por el amaratus resistente. Yo no sé si los productores de mi estado lo harían si no tuvieran este problema del amaratus resistente, pero con el amaratus resistente no hay otra posibilidad. O sea que tenemos que utilizar estos herbicidas residuales efectivos. En Estados Unidos, el frimoxacin es muy efectivo para el amaratus. Ha sido una de las bases de nuestros programas de manejo de malezas. Acá a la izquierda es el problema que tenemos en este momento. Esto es común, esto es estándar. Esto ya no lo hacen nuestros productores, pero esta es la respuesta estándar. Si uno no pone un herbicida pre-emergentes y pone dos aplicaciones muy, dosis muy altas de glifosato, esta es la respuesta que nos van a dar nuestras plantaciones de soja. A la derecha, a la derecha, esto ha recibido una aplicación de frimoxacin, más piroxazulfone, que es uno de los productos más comunes en Estados Unidos. No sé si lo tienen acá, pero está basado en flumoxacin y es uno de nuestros componentes claves en nuestros programas. Y en esta última imagen, simplemente para decirles lo mismo, a la izquierda, pero a la derecha, esto ni siquiera ha recibido una aplicación post-emergencia todavía. Esto es lo que queremos tener, lo que tenemos que tener. Estamos manejando bastante bien el amarantus, aplicando en el suelo limpio, en el suelo desnudo. No podemos tener control si no hacemos este tipo de aplicación. Con respecto a la herbicida residual pre-emergente, hay que aplicarlo en las dosis reducidas. Están utilizando estas dosis. Yo les digo que sean precavidos y que ustedes utilicen dosis reducidas. Yo ya sé que todo se reduce al tema económico. En realidad, es lo que se hacía hasta ahora en Estados Unidos, de utilizar dosis reducidas. Pero yo les doy la precaución que nosotros, de esta manera, si seguimos con las dosis reducidas, vamos a hacer que el amarantus siga avanzando. Por eso necesitamos las dosis completas, usar las dosis completas. El segundo punto, este es un patrón que a lo mejor ustedes no conocen mucho, pero que cada vez es más común en Estados Unidos. Y esto se aplica mucho al amarantus. Esto es, nosotros ponemos una herbicida residual en el momento de la siembra, y después aparecemos con otro herbicida residual sobre la soja, un herbicida de contacto. Y esto funciona porque el amarantus germina constantemente varias veces en el año. Nosotros estamos compatibilizando nuestro herbicida con la biología del amarantus. Esto, en los últimos cinco años, se ha vuelto una práctica estándar en Estados Unidos. Y desde entonces, incluso lo ha hecho gente que nunca ha tenido problemas con el amarantus. Y esto es lo último que quiero decir, y ahora sí termino. Esto quizás es un problema tan serio como lo es. Quizás no es un problema tan serio como lo es en Argentina. El año que viene se lanzarán tecnologías que probablemente no solucionen todos los problemas de los que estamos hablando hoy. Quizás de acá a cinco años nos encontramos de nuevo y yo les digo, bueno, hemos investigado durante siete u ocho años el amarantus resistente. Pero nada de lo que dijo, nada de lo que digo ha cambiado. Estas nuevas tecnologías no es que nos van a salvar o que no son la panacea y nos van a salvar, resucionar todos los problemas con el amarantus resistente. Bueno, estas son, si tienen alguna pregunta, y acá tienen los datos míos de contacto por si me quieren. Gracias. Buenas tardes. Como ya me presentó Matías, mi nombre es Mara Pabán. Yo coordino los trabajos de desarrollo que se hacen en Sumitagro. Y el objetivo de la charla es simplemente darles cuáles son nuestras herramientas para el manejo de esta maleza. En función de lo que acaba de decir Kevin, bueno, obviamente coincidimos totalmente con él en que esta maleza necesita que volvamos a repensar o a pensar en un manejo y no simplemente en un control químico, por lo que él ya explicó, por la agresividad y por la rapidez que tiene en instalarse y en ganar superficie en los lotes. Y obviamente, bueno, vamos a tener que volver a tratar de manejar las poblaciones de amarantus o hacer un manejo preventivo, si es que todavía no tenemos el problema, echando mano a todas estas estrategias de manejo que no solo son alternativas químicas, sino que implican pensar un poquito más y ponerle un poco más de cabeza a lo que es el manejo de la maleza. Obviamente, bueno, yo me voy a centrar en darles las herramientas químicas, pero quiero que sepan que nosotros hablamos de que estas herramientas integren un sistema de manejo porque si no, no van a ser suficientes. Un poco poniendo gráficamente lo que también acaba de explicar Kevin, el objetivo del control químico creo que es muy difícil si lo vamos a basar en controles post-emergentes justamente por la cantidad de puntos de crecimiento que tiene esta maleza y es otra cuestión que también vamos a tener que cambiar o que volver a pensar en que esto no es una maleza que se controle como estamos habitualmente acostumbrados a controlar con un herbicida como glifosato. Esta maleza, si vamos a pensar en un control post-emergente, tiene que ser extremadamente chico y realmente es así. O sea, cuando hablamos de un tamaño chico, es realmente chico. Les muestro un ejemplo de lo que nosotros logramos en una pequeña plántula de no más de 3 centímetros que creíamos que con un control post-emergente estaba muerta y sin embargo 4 días apenas después de la aplicación del post-emergente lo que vimos fue esto. Ya en las dos primeras yemas ya mostraba una reacción y un evidente rebrote. O sea que creemos por este tipo de cosas y por la dificultad que tiene en el manejo es que el momento en el que vamos a ser más eficientes es en la pre-emergencia, cuando estamos atacando un solo punto de crecimiento. Y eso lo vamos a lograr con una de las alternativas que nosotros tenemos que apunta también a controlar en este momento y también obviamente nos va a ayudar a mitigar el problema si es que ya lo tenemos en el lote porque vamos a apuntar a disminuir el banco de semillas que tenemos. Esta herramienta es Sumisoya, el principio activo es Flumeoxasim, que Kevin lo nombró y que en Estados Unidos tiene un amplio uso. Y obviamente si esto no es suficiente porque tenemos un banco de semillas al que tal vez no podamos llegar solamente con un pre-emergente como alternativa para el control dentro del cultivo de soja, tenemos HUC, que el principio activo es Lactofem. Les muestro rápidamente algunos resultados. Evaluamos distintas dosis crecientes de Sumisoya. Ahí lo que ven en el gráfico son números de nacimientos por parcela. En este caso es Amarantus híbridus, la maleza. Lo que se ve es una clara respuesta al control cuando la dosis crece de Flumeoxasim. Y también, que es lo que más, lo que mejor resultados nos dio, es la combinación con Metolaclor. En el caso de Amarantus palmeri, esos son los resultados de una zona con mucha población, como ustedes pueden ver, en el testigo están, bueno, en todos están graficados los números de nacimientos por metro cuadrado, pero en el testigo sin aplicación se ve una presión importante, de 100 a 150 plantas por metro cuadrado en las primeras evaluaciones. Y luego de una lluvia importante que hubo 50 días después de aplicado el ensayo, hay una nueva camada de nacimientos muy explosiva, característica de esta especie, que muestra 900 plantas por metro cuadrado. O sea que la presión en ese lote del banco de semillas era altísimo. En este caso es donde más se nota la respuesta al crecimiento de dosis y sobre todo a la combinación con Metolaclor. En lo que es control post-emergente, les muestro un ensayo realizado en Monte Maíz sobre Amarantus híbridos. Esta era la situación inicial, lo que normalmente, obviamente, ya está pasado de tamaño. Esta es un poco la situación en la que vamos a encontrar la gran mayoría de los lotes. Lamentablemente, esto tiene un crecimiento o una germinación dispar, no emergen todos al mismo tiempo, como nos gustaría para ser un poco más efectivos en lo que es el control foliar. Y vamos a tener plantas más grandes, como se pueden ver acá, y plantas de un tamaño más adecuado para lo que sería lograr un buen control foliar. Hicimos la aplicación en este caso con 600 centímetros de hook combinados con 200 de sacón extremo, que es aceite vegetal metilado con un coadyuvante, y logramos ese resultado en lo que era el secado de las plantas. Obviamente, en esta situación teníamos el surco bien abierto, todavía las plantas expuestas, pero no siempre es así. Por eso, nosotros decimos que la clave es el manejo preemergente de la maleza. En otro ensayo, les muestro simplemente como ejemplo en lo que yo les hablaba de lo que es la diferente eficacia que se puede tener cuando se pasa un poquito de tamaño. En este caso, un ensayo en Tucumán, hecho sí sobre Amarantus palmeri. En el gráfico de arriba están los controles de tres dosis crecientes de Lactofen para plántulas de menos de cinco hojas. Y en el gráfico de abajo, donde los controles ya comienzan a caer, son plántulas de cinco a diez hojas. O sea, son plantas muy chicas todavía, pero ya los controles ya dejan de ser eficaces, si se quiere, para lo que es esta maleza. Por esto y para terminar, este es nuestro posicionamiento. No me dio el tiempo para hablar de Stager, que es otro de los herbicidas. También es un PPO, al igual que Sumisoya, que no tiene residualidad. Por eso lo posicionamos como un control foliar anticipado, en el caso de que el lote ya presente nacimientos. Ahí están discriminados los tamaños, sí, por tamaños la recomendación solo o mezcla con dos 4D, si ya el Amarantus presente pasó los 10 centímetros de altura. Y luego sí, realizar una aplicación preemergente de Sumisoya con metolaclor, previo a 15 días, por lo menos antes de la siembra del cultivo de soja. Y si fuera necesario un repaso, terminar con Hook para tratar de manejar eficientemente la maleza. Les hago una aclaración de por qué recomendamos Sumisoya. Siempre yo quisiera que se haga la aplicación de Sumisoya en combinación con metolaclor. Por dos razones. Primero, porque es mucho más eficiente en el control cuando tenemos un banco de semillas importante. Y sabemos, como les dije, que la clave es este manejo preemergente de la maleza. Y segundo, para cuidar la molécula, para cuidar a los PPO y no perderlas, no generar resistencia y no perderlas como herramienta, que son creo que una de las pocas que hoy tenemos y que son sumamente efectivas para el manejo de Amarantus híbridos y de Amarantus palmeri. Así que bueno, con esto termino y dejo el espacio abierto para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un tiempo para hacer... Levanten la mano, acercamos el micrófono. Sí, buenas tardes. Para el doctor Bradley. Si no me equivoco, en un momento usted mencionó que había focos en la resistencia del PPO en algunos estados de los Estados Unidos. Suponiendo que eso fuese en parte producto de la acumulación de PPO en preemergencia y PPO en postemergencia. ¿Qué recomendación haría en reemplazo del PPO en preemergencia? Buena pregunta. En este momento... ¿Escucha la traducción? En este momento, la resistencia con PPO, como acabas de decir, es postemergencia solamente. Muchos productores tienen problemas para explicar esto, incluso los científicos, porque podemos tener una población de amarentus palmeri, por ejemplo, que es resistente a femosafen postemergencia. Pero podemos aplicar, si nosotros tomamos esa semilla de la población, la plantamos y le aplicamos su femenazón, por ejemplo, y logramos un control total de esa población con PPO. O sea que yo entiendo tu pregunta. Siempre queremos asegurarnos de que preservamos la tecnología que tenemos. Pero en este punto, no tenemos resistencia a PPO preemergencia para nada, en ningún tipo de amarentus. Constituyen la base de nuestro manejo. Sin embargo, como acaba de decir mi compañera de presentación, hay dos ingredientes activos para preemergencia. Siempre es interesante tener dos. Siempre va a ser más efectivo que tener uno solo. Hay varias combinaciones que nosotros tenemos disponibles en Estados Unidos. Hay muy pocos productores que están aplicando solamente fumoxacina o sulfetrazones solamente. Siempre lo combinan con algo más. ¿Qué es lo que seema? ¿Qué es lo que seema? Mirá, mi consulta era que su misión yo he usado bastante 20 días antes de la siembra y antes que, después de sembrar las hojas antes que emerja, he usado dualgol. Y los resultados me han sido bastante, muy buenos han sido. No así, usándolo junto e integrando y como venido de su personalidad, por ejemplo, a pocos días de tener la asociación. Sí, es una perspectiva. La idea es que nuestro posicionamiento es el uso combinado justamente para... ...deservar la molécula y no presionar solamente con un mecanismo de acción. Pero puede ser una alternativa para, si querés, prolongar la residualidad dentro del cultivo. Y si no, lo otro es aplicar sumisoya con metolaclor y después hacer otro... Aplicarlo más lejos o diferir la siembra de soja o aplicarlo más lejos de la siembra. Si es que se dan nacimientos de amarantos y después aplicar otro residual. Sé que es más costoso, pero tal vez apuntando al manejo de la maleza también es eficiente. Lamentablemente no hay más tiempo, así que bueno, agradecemos de nuevo a Mara y a Kevin. Gracias por ver el video.